Disfruta la presión. Disfruta el desafío. Elin Braut Haaland nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, Inglaterra. El menor de tres hijos entre la atleta campeona Grimarita Braut y el futbolista Alphine Haaland. Su padre, defensa del Manchester City retirado por problemas de rodilla y criminal entrada de Roy Keane, se mudó a Noruega con su familia. Recibió practicando handball, snowboarding, golf y atletismo. A sus cinco años logró un salto de longitud sin vuelo de 1.63 metros. Fue récord mundial. También jugó en la Academia del Brine. Sus primeros dos toques acabaron en gol, recuerda a su coach. Su meta era clara, convertirse en futbolista profesional. Su padre lo aconsejaba, pero prefería que aprendiera solo a señalar sus errores. Idolatraba a Zlatan Ibrahimovic, ya Cristiano Ronaldo. Estudiaba a Micho, Jamie Vardy, Sergio Agüero y Robin Van Persie. Anotaba goles contra rivales mucho más altos, logrando 18 anotaciones en 14 juegos con las reservas del Brine. En 2015, aún pequeño y delgado, tenía olfato goleador, pero su físico y coordinación seguían en desarrollo. Aprendió a ganar con inteligencia en lugar de fuerza. Un día, por aburrimiento, lanzó su grupo Flow Kings con los futbolistas noruegos Eric Botham y Eric Tobias Sandberg. Su canción de rap, Kigo Yo, tuvo 10 millones de reproducciones. Llegó con el primer equipo del Brine a sus 15 años. Primero como extremo, luego como delantero. Jugó sin miedo, pero sin gol. También debutó con la selección sub-15 de Noruega. Llegó por 8 millones de euros con el molde del entrenador Olgunard Solsker. Debutó con el primer equipo antes de cumplir 17 años. Anotó 4 goles en su primera temporada. Un año después, anotó 4 goles al líder de la tabla. En enero de 2019, tras 12 goles en 25 partidos, llegó al Salzburgo de la Liga Austriaca. Jugó 5 partidos de enero a mayo como suplente de Mons Dabur, israelí intocable con 37 goles en 48 partidos. En el Mundial Sub-20 de Polonia hizo historia ante Honduras. Anotó 4 goles, pero llegó molesto al medio tiempo. ¿Qué pasa? Preguntó su coach, Eman Markovic. Falle una oportunidad de gol. Anotó 5 más al segundo tiempo. ¿Ya estás feliz? Preguntó Markovic. No. Con un gol más, tendría 10. Aunque fueron eliminados en fase de grupos y no anotó un gol más, fue nombrado Bota de Oro. Cuando Dabur firmó con Sevilla en el verano, Haaland lo agradeció con 6 goles en los primeros 4 partidos del Salzburgo. Adaptó rápido con su energía positiva, carisma y hambre de gol. En septiembre de 2019 debutó con la selección nacional de Noruega. También debutó en Champions League con hat-trick ante el Genk y 5 goles en 5 duelos consecutivos. Cerró el año con 28 anotaciones en 22 partidos, incluyendo 5 hat-tricks. Rechazó a Juventus. No vio cómo desplazar a Cristiano Ronaldo. Manchester United y Leipzig tampoco lo consiguieron. En diciembre de 2019 firmó con Borussia Dortmund por más de 4 temporadas y 22 millones de euros. Desplazó al delantero Paco Alcácer. Abajo 3-1. Debutó como cambio ante el Augsburg con 3 goles en 22 minutos. Anotó dos más como suplente ante el Colm. Vio en Champions con 10 goles, incluyendo 2 contra el PSG en octavos. Aunque fueron eliminados en el partido de vuelta, ganó la DFB-Pocal con 2 goles ante Leipzig. Y el premio Golden Boy al mejor jugador joven de Europa. 2021 fue frustrante, con lesiones de isquiotibial y cadera. En mayo de 2022 firmó con el Manchester City de Pep Guardiola por 5 temporadas y 60 millones de euros. Debutó con hat-trick ante Crystal Palace y hat-trick perfecto ante Nottingham Forest 4 días después. En octubre, anotó hat-trick al Manchester United. También dio dos asistencias. A mediados de enero de 2023, Arsenal aventajaba por 8 puntos al City. Para mayo, City ya era dueño de la EFL Cup y la Premier League tras 12 victorias consecutivas. La mayor cantidad de goles anotados y la menor cantidad de goles permitidos. Fue su quinta liga en 6 temporadas. Es irreal. Estoy tan feliz. Celebró Haaland. En octavos de Champions, anotó 5 goles ante Leipzig. Empatando a Lionel Messi y Luis Adriano con la mayor cantidad de goles en un partido de Champions. Tras vencer en cuartos al Bayern Munich y dominar en semis al Real Madrid. Llegó a la final de Champions contra el Inter de Milán. Te prepara como siempre. Entrena. Medita. Estudia español. Duerme 9 horas al día. Juega FIFA con lentes polarizados. Y desconecta su Wi-Fi religiosamente a las 10 de la noche. Domina con su 1.94 de altura y velocidad endiablada. Domina disfrutando la presión. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Erling Haaland.